Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas bienvenido a este vídeo yo de verdad te digo que estoy muy emocionado por este vídeo porque siempre había querido grabar y explicar el factorial de un número sin decirte cómo es la operación sino explicándote qué significa el factorial de un número te has preguntado qué es el factorial más allá de cómo se calcula bueno bienvenido a Epsilon Academy chicos bienvenido tú tú que estás viendo el vídeo bienvenido a la manada vamos a entender qué es el factorial de un número con un ejemplo vale qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento imagínate que vas al cine con cinco personas y tienes cinco asientos ven acá yo quiero y deseo que lo pienses de esta manera porque después vas a entender en las técnicas de la combinatoria por qué se utiliza el factorial y qué es el factorial que nació primero el huevo la gallina ahí no voy a responderlo pero aquí primero nacen las situaciones que luego se establecen de forma genérica con una operación matemática que después que le ponen un nombre entonces el factorial qué rayo es ven acá yo voy a colocar acá los cinco asientos del cine vale voy a colocar aquí por ejemplo en la primera posición segunda posición tercera posición cuarta posición quinta posición ok tú tienes acá cinco posiciones de lo que serían los asientos del cine entonces la pregunta la pregunta es la siguiente si son cinco personas si tenemos cinco personas que se van a ubicar allí de cuántas maneras diferentes tú te podrás preguntar de cuántas formas distintas de cuántas maneras distintas se podrían sentar esas cinco personas si quisieran ubicar un puesto en específico si quisieran ubicarse en un puesto en específico de qué manera las podemos nosotros sentar en el cine pero yo quisiera que vieras algo mucho más fácil mira mira este mira este dibujo tan tan interesante aquí están las butacas del cine ok esa es la pantalla y ahí nos vamos a sentar entonces aquí abajo vamos a tener ahí así tenemos las butaquitas ok y aquí abajo te va a colocar la pantalla del cine ahí está nuestra pantalla entonces la idea es vamos a ubicar cinco asientos vale vamos a colocar cinco asientos vamos a poner por ejemplo acá 1 2 3 4 estos 5 asientos son los que vamos a ocupar vamos a definir primero cuáles son los asientos de acuerdo entonces acabas de mirar que aquí yo puedo tener entonces el asiento vamos a llamarlos vamos a ponerle nombre para que entiendas esto al máximo a 101 a 102 a 103 a 104 y a 105 estos son los que se van a ocupar y yo tengo a cinco personas a antonio bernardo camilo daniel y a epsilon entonces mira esto y a ed epsilon de cuántas formas diferentes tú los puedes sentar ahí a ver muchachos te va a decir algo para el asiento número uno yo tengo a cinco personas para ubicar cierto entonces para el asiento número uno yo aquí tengo atención al número que voy a escribir sobre el asiento ya tú sabes que vamos a utilizar estos cinco entonces voy a quitar estos números acá para no confundir de acuerdo vamos a colocar aquí mejor así estos son los cinco asientos que vamos a utilizar hasta acá y vamos a ver entonces cómo nos vamos a sentar mira aquí yo tengo a cinco personas para sentar o sea puedo sentar a a b a c a d o a e no importa quién siente yo allí vamos a suponer que vamos a sentar a a qué pasa con los demás asientos ya está sentado tengo para el siguiente asiento cuatro personas ya a se sentó como tengo cuatro personas yo puedo sentar allí a b o a c o a d o a e entonces mira que yo puedo sentar a cuatro personas vamos a sentar a a d te parece ya de no está entonces de los asientos que quedan disponibles ya sentamos a a y a d ya siéntense por allá y resulta que tengo otros tres espacios disponibles y claro tú tienes tres espacios disponibles porque básicamente tú tienes aquí al número e a la a b c y a e tres asientos te das cuenta que se van combinando la cantidad de maneras que hasta ahora puedo yo ubicar a dos personas en esos dos asientos sería cinco por cuatro ya lo vimos en el principio multiplicativo aquí voy a empezar la cantidad combinaciones son los el principio multiplicativo porque se te van acabando los números se te van acabando las opciones las opciones no se pueden repetir como se van acabando para el siguiente tú puedes decir mira tú sabes que yo voy a sentar a e de epsilon en la mitad de toda esta gente quiere decir que ya no tienes ya no tienes todas las opciones posibles mira que ahí si vas a sentar a la e de epsilon tú tenías tres opciones pero al sentar aquí a epsilon ya para las siguientes te quedan dos opciones entonces para la siguiente tienes dos opciones cuando tú escoge bueno va a sentar aquí a b ya a b no lo tienes y qué pasa al final solo te queda una alternativa una sola alternativa que sería sentar allí a c entonces mira que el resultado de esto es la multiplicación chicos el factorial al final es la cantidad de formas que tú puedes agrupar una cierta cantidad de elementos hasta llegar a la última de las opciones que tengas por así decirlo o sea si yo tengo seis elementos de cuántas maneras diferentes los puedo yo organizar a los seis a todos entonces qué pasa como este principio multiplicativo como en este principio multiplicativo tocaría multiplicar a todo eso se dice lo siguiente bueno cinco por cuatro por tres por dos por uno a esto si tú sacas la cuenta cinco por cuatro veinte por tres sesenta por dos ciento veinte por uno daría ciento veinte mira que esto da ciento veinte pero para no hacer la cuenta completa esto se transforma a una operación matemática que le llaman el factorial ¿qué significa ese ciento veinte? usted tiene ciento veinte maneras distintas de sentar a esas cinco personas en esos asientos porque siempre los va a utilizar a todos y como los va a utilizar a todos de la cantidad de formas que puedes hacerlo sería para este caso la operación matemática que se le conoce como como son cinco personas cinco elementos cinco factorial el factorial de un número sí efectivamente se define como la multiplicación de ese número por todos los anteriores a él números naturales anteriores a él hasta llegar a la unidad hasta llegar al uno pero eso es cómo se calcula el factorial y qué significa el factorial en el fondo ¿por qué lo estoy haciendo? el factorial nace por un principio multiplicativo mientras que se están acabando los elementos se te están acabando vas teniendo uno menos a medida que vas avanzando a medida que vas organizando lo vas usando entonces ¿qué pasaría si empiezas a tener otros valores? cuatro factorial cuatro factorial es cuatro por tres por dos por uno diez factorial diez por nueve por ocho por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno el factorial es multiplicar siempre ese número por todos los que vienen detrás de él hasta llegar al uno y ese sería el resultado eso es lo que significa un factorial sin embargo hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta imagínate que otro grupo de números otro grupo de números otro grupo de personas por así decirlo una sola persona viene y le dan este asiento una persona le dan este asiento que está acá viene al cine le dan ese asiento esa persona de cuántas maneras diferentes tiene para sentarse y tú dices ¿cómo? sí ella sola si le dan ese asiento y no puede sentarse en ningún otro una persona solo tiene una sola forma de sentarse por así decirlo y eso que significa que uno factorial es igual a uno pero aquí es donde viene el dilema ¿por qué siempre nos dicen que cero factorial también es igual a uno? hay maneras matemáticas de trabajar esto y representarlo hay una forma que a mí me llama mucho la atención y lo voy a hacer aquí en la pantalla quiero que veas esto si yo quisiera tener por ejemplo 3 factorial 3 factorial tú puedes decir que el 3 factorial en el fondo mira que es 3 por 2 por 1 pero ¿qué pasaría si yo divido 3 factorial sobre el mismo número? ¿me explico? si yo divido 3 factorial sobre 3 factorial pues tengo que dividir este número entre sí mismo y mira que 3 factorial sobre 3 factorial básicamente es 3 por 2 por 1 y en el fondo esto da 1 porque algo sobre sí mismo eso da 1 ¿cierto? porque todos se estarían cancelando ahora efectos matemáticos cuando tú hablas del cero factorial yo podría decirte a ti que básicamente cuando yo trabajo con un factorial mira, mira, mira este ojo esto es a nivel ya matemático y después te digo el por qué cero factorial es uno así atención a esto no parpadees si yo te digo ahora que el 3 factorial lo quisiera representar como 4 factorial entre 4 ¿me crees? ¿sí? ¿por qué? mira, atención 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 yo se lo puedo hacer con cualquier número entre el número 4 y mira que el 4 con el 4 se cancelan y me queda 3 por 2 por 1 que es el 3 factorial ¡qué elegante! ¿no te parece bonito? una cosa bella ¡ah! ok entonces cualquier número se puede expresar cualquier número factorial se puede expresar como el que le sigue dividido entre 4 entre el número que le sigue entonces si tomando eso en cuenta tú podrías decir esto entonces yo puedo trabajar con el cero factorial básicamente así cero factorial el número que le sigue al cero es el 1 entonces puede decirse que es 1 factorial atención 1 factorial entre 1 porque es el número que le sigue factorial entre ese mismo número que le sigue solito y aquí es donde tú dices bueno pero si 1 factorial es 1 y yo lo divido entre 1 esto me está dando 1 y ya suena muy loco pero si matemáticamente esto cumple que cero factorial sea igual a 1 sin embargo cuando tú es cero factorial es como si no tuvieses elementos el cero en aritmética significa que no hay elementos 1 factorial es que tienes un elemento 5 factorial es que tienes 5 elementos si no tienes ningún elemento es el conjunto vacío de qué formas diferentes puedes arreglar el vacío no puedes responder de ninguna porque ninguna significa una forma entonces si yo te digo cero factorial es de cuántas maneras distintas puedes tú hacer un arreglo de un conjunto que es vacío en este caso tienes una opción que es queda vacío no haces nada y eso se cuenta es como cuando tú tienes un conjunto vacío que lo vimos en teoría de conjuntos un conjunto vacío que no tiene elementos tú dices mira no hay nada entonces el conjunto vacío se tiene que contar por así decirlo y por eso cero factorial es igual a 1 como no hay como es un conjunto vacío la única manera de hacer las cosas es dejarlo así vacío y esa es una opción entonces cero factorial es 1 una manera filosófica de verlo pero también te lo demostré matemáticamente con otros ejemplos el por qué se puede representar como 1 lo más importante y lo que quiero que te quede el día de hoy es que entiendas qué significa la operación matemática entiendas qué significa cuando tienes un signo de exclamación que básicamente es multiplicar ese número natural por todos los que le siguen hasta llegar al 1 y esto si lo entendiste cuando veas el siguiente video donde hablamos de la permutación te va a quedar súper hiper mega claro espero que esto para ti haya sido de utilidad bienvenidos a Epsilon Academy yo te dije que este video iba a estar muy bueno a mí me encantó a mí me gustó como quedó y te invito a que veas los siguientes para seguir aprendiendo para seguir adquiriendo conocimiento que aquí no se olvida chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas